Hola gente, bienvenidos al stream número 1 Domingoqui, edición especial, acá con estos compañeros, Lionel Ferro, claro que sí, el cuña, el cuñado, el cuñado, el cuñado, después de tanto tiempo, eh, dicen que somos parecidos, somos parecidos gente, una vez, voy a confesar algo, una vez me pidieron una foto a mi en la calle y me dijeron vos sos Oqui, bueno gente, también estamos con la susodicha amiga, la jefa, 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 Empezamos mal A ver, el lío todavía no sabe que yo mando, entonces Ah, ¿lo viene encarando? Claro, no sé todavía que a mi Y las puertas para adentro manda a mi Por otro lado Hola Roma Saluda Roma Tenemos a Roma, la invitada especial de la noche de Roma Saluda Roma, saluda ahí Se están aplaudiendo Me damos tu aplauso a los pibes Saluda bonito Vata, vata Y bueno, el otro lado está ganando, aplauso para ganando Saluda, a ver Yo no le doy a mi Saluda, saluda Saluda Yo nunca estuve con niños, gente, o sea, imagínense que yo Bueno, tengo dos padres que son hijos únicos, no tengo ni primos ni tíos Tengo una familia muy chiquita, estoy en peligro de extinción O sea, si yo no tengo hijos, mi apellido desaparece Desaparece totalmente O sea, desaparece Soy el último de mi raza Pero pará, o sea, que estás diciendo que quizás pueden venir hijos rápido Vos me dijo que quería tener un hijo Sí, yo le dije ¿Pero vos querés? No, 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 no Es que bueno, comenzó como 5 años, punto No quiere, pero si quiere Acuérdate, si se queda embarazada lo tendría Claro Y pasa, pasa, como nos pasó a nosotros A nosotros nos pasó de... Nos pasó... ¿Vos te dirás? 22 22 cuando tuviste tu primer hijo O sea, muy chico Roma, Roma, Roma A los dos años de estar con el niño, eh No, no fue tampoco No era que había pasado 5 años y habíamos vivido un montón de cosas Claro A los dos años fui embarazada, de Roma Fue como vino O sea, no buscado No buscado Sorpresa O sea, pero no sé cuidar, nada No fue De vez en cuando sí, de vez en cuando no Estamos en la misma, amigo O sea, cuando pintaba La misma no tengo porque vos tenés dos bebés, yo no tengo ninguno todavía 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 Hasta que enganche Hasta que enganche Todavía Me mudé acá a Buenos Aires, estuve viviendo en el stream house O sea, sé relacionar con niños Sí, sí, sí Igual Por ejemplo, recién... Igual se puede ver súper bien Hay gente que no sabe ni qué decirle, ¿entendés? Vos recién te ibas para arriba y Roma iba atrás tuyo Y vos no te dabas cuenta, ponele Pero te reseguía Roma recién Hace un rato Bueno, yo pues sin las dudas Tengo acá para los chicos Tengo un par de regalos para los chicos A ver No A ver, a ver, a ver Matar la palita Vení Roma Escucha Donato Mira Tengo regalos acá Tengo muchos regalos Sí, o una policia No me pasa nada con el bichito ¿Qué dice ahí? Se volví yo, se volví yo, mirá Donato A ver, vos, ¿qué dice acá? No sabe el era mío, tiene 1 y 10 meses Es un regalo Gracias Gracias Pasa que a Donato nunca le regalamos nada, entonces no sabe lo de un regalo Igual me enteré que vos sos grande Yo pensé que vos eras un bebé, pero hoy me dijiste que sos grande Que ves, escribís, hablás No, no escribe todavía Ah, ahora no, ahora no dirá Sí Sí, escribo ¿Escribís? ¿Y Roma? ¿Entonces qué dice acá? 1 2 ¿Roma? Bueno, entonces es para vos Gracias Gracias, sí, le gracias tío Oki Tío Oki Y me enteré que... Tío Oki, gracias Vená Che, ¿me enteré que tenés novio? Ay, ¿cómo se da esa situación porque tu hijita ya tiene novio? Mirá amigo, hay un momento que ya estás fuera de hacerte problema por eso Cuando sea más grande, ahí capaz estaré más atrás Ah, ahora es un novicito de jardín ¿Pero de jardines? ¿Pero sigue con el Aldo? ¡Malek! ¡Malek! Lo cambió Pero se llamó... La otra vez era Aldo Ahora sos... ¿Otro no le tenés? ¿Sí? ¿Vos lo cambiás así como si nada? Está bien igualar, está bien igualar Está re quebrado Aldo, boludo ¡Malek! A ver si le gusta lo que le trajeron a Roma ¡No! 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 Una pizarra de 3D para que dibujes ¿Qué? ¡Miren! Esto es una pizarra de esas 3D para que dibujes ¿Rojo? ¡No! Un auto... Es así... ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Dale un beso al tío Oki y decíle gracias ¿Qué es acá? Te quieras un beso Roma ¡Mua! 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 No te lo diga, no te lo diga ¡Mua! ¡Gracias! ¿Y acá qué dice? ¡Ajá! Ya sabés qué dice, ya aprende a leer ¡Uh! A ver... Bueno a ver... ¡Moma! ¿Y escuchá vos? Donato... ¡Moma dice! A mí se me hace que... Tu hermana te está haciendo una emboscada Porque me dijo... ¿A vos te gustan los huevos kinder? ¿O no te gustan los huevos kinder? Porque yo compré muchos huevos kinder Y se los mostré a ella y me dijo... No, a Donato no le gustan los huevos kinder Dame todos los huevos kinder a mí No, no, no me mires con esa cara No me mires con esa cara ¿Es verdad lo que hiciste? ¡Eh! Voy arriba y... Y estamos así con la cara No... No me mires con esa cara ¿Vos hiciste lo que está diciendo Oki? Escuchá ¿Qué le dijiste esto? Dame el otro lado mío Bueno, vamos a ver el de Roma Ahora va a querer venir siempre Roma a la casa de Oki ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ah! ¡Noooo! 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 ¡Mostrala! ¡Mostrala! A ver Donato Sale y quiere tirar a mirar la punta ¡Uy! ¡Está todo poderido! ¡Mira Roma! Se está creyendo que no tiene más nada ¡Mira Roma! ¡Miren Roma! ¡Uy! ¡No! ¡La delción no! ¿Qué mensajes? Uno de cabezas. ¡No! ¡Uy, qué bueno! ¡Tremendo! Si se le quise comprar a este. Con este tenés que armar el ojito. Este es para que armés ositos, para que armés un montón de cosas. No, 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 para, para. Comparte, por favor. Comparte, por favor. Ahí con los tiktok en estos de que le dan a Regina Cato 10 mil pesos. ¿Qué querés? ¿El juguete gigante o Bobo Kinder? Bobo Kinder. Bobo Kinder. Está para atrás Donato, Madrequil. Está para atrás Donato. Se quería buscarle Roma. Ah, y este es para Roma también. No. No, una rica de... No, pero escuchás, vos preferís el huevo. Igual no importa si es de... No importa, dáselo lo mismo. ¿Vos elegiste el huevo? Comparte. No, no lo sé qué puso, pero. Para mí. No, pobrecito, no lo haga llorar a Donato. No, 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 pobrecito. No, 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 pobrecito. No. La rica era, puta madre, venía re bien. ¡Fucking mal! No, 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 no. ¡Ey! Ahora, ahora, ahora... ¡Claro que abrarte! 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 Muy bueno. De tus seguidores que no conocen a Leo y Ami, ¿hace cuántos años están? ¿Qué onda ustedes dos? ¡Claro! Nosotros estamos hace 15 años. ¡Bueh! ¡Pará! ¿Tenés la fecha? No, no, no. Hace... Mirá, nos hicimos este tatuaje. ¡Ah, ¿qué tatuaje? Juntos, bien. Es la fecha cuando nos vimos por primera vez, ¿no? Cuando nos pusimos de novio ni nada. Nos vimos esta fecha por primera vez. ¿Cuándo fue? ¡Era un vampiro! ¡El día que Leo vos volviste! ¡Vos eras medio vampiro antes! ¡Evo! ¿Viste tu pasado vampiro? ¿Lo viste? Era el de Gremúsculo. Era así. Era un vampiro. Así empecé en YouTube. Haciendo un personaje. Pero si no sabés esa faceta tuya. Sí, a mí... ¡Vampi! A mí me gustaba actuar. ¡Vampi, papi! Pará, vos estuviste en el videoclip. No, no lo pongamos. Ah, no lo pongamos. Esos son nuestros pasados. Igual yo no me arrepiento de nada de lo que hice en mi pasado. No, después 3, 3, 1. ¡Claro! ¿Te acordás que a la noche en Telefe nos quedábamos charlando un montón de veces? Sí. ¿Te acordás o no? Y si dormía con vos lo tuyo, boludo. ¿Qué querés que hable, boludo? Y encima no tenían el celular. Y ahí yo me entero que vos hablabas con Saya. De la nada empezaron a... ¡Eh, Loki! ¡El Loki con la Saya Ferro! ¿Estabas tranquilo? ¿Te acordás? Yo estaba tranquilo. Che, la Saya es tu hermana porque ahí el Loki se habla con la Saya. ¿Quién? Yeyito, como siempre. Ahí bokeando. Y yo digo, qué raro que Loki no me contó. Esto no pasó en Telefe... O sea, no lo pasaron, ¿entendés? Esto es una interna. Yo no sabía, no había hecho la... Conexión La sinafis neonorológica De que Lio Ferro, en efecto, era el hermano de Saya Ferro. ¡Claro! Entonces cuando lo veo a Lio Ferro le digo, ¿Serás tú el hermano de Saya Ferro? Y me dice, sí. ¿Vos te la culiás? No. No lo conozco. Literalmente... Literalmente, literalmente. Algo así fue. Lo primero que me dijo, ¿vos te has chapao? ¿vos te has culeado? ¿Por qué me estás preguntando? Algo así me ha dicho. Cuando vos que me contestas yo tenía novio, una me voy a chupar a otra. Sí, pero bueno, yo ya sabía que Loki era un galán y que Loki tenía muchas chances. No, pero vos me contaste que se vieron en una fiesta, ustedes dos. Sí, pero me lo crucé en una fiesta y lo crucé, así como que te digas vos y a la gente, hola y listo. Yo la crucé y dije que ella era la chica más linda del mundo y iba a ser mi novio. Estando de novia. ¿Así? ¿Así? Sí, sí. Vos no sabías, no tenías ni idea. Yo no tenía ni idea. Pero yo no tenía ni idea de nada. Fue del corazón lo que le dije. A mí me parecía la chica más linda de todas y un día iba a ser mi novia. Dicho y hecho, o sea, lo... Lo decreté. Lo decretaste. Lo decreté, así. Yo lo vi como ahí borracho y dije, ¿qué dicen? Así, mirá. Ella me empezó a seguir a mí en Instagram, ella metió pecho, ella fue la que arrancó todo. Un like o una seguida en Instagram significa un pulgar para arriba. ¿Qué? No, sos un porro. Sos un chanta. Y vos serás lorta porque mirá, mirá el Loki que se hizo ella. Necesitas un telescopio para leer el Loki que se puso. Acá podés poner Loki después. Es más grande que el mío igual, eh. ¿Qué onda? Mira, vos qué opinás de que tu señora anda saliendo de vuelta a bailar, se escapa los viernes... Mandame carita feliz. ¿Te está cansando? Y boludo, ya. No, no, pero además... Mandame carita feliz. Y vos también querés salir. Y sí, boludo. No. Pero si vos querés salir yo me quedo con los chicos, yo ya le dije yo me quedo sin... Son mamá pero tampoco dejaste de ser una mujer joven. Total. ¿Cuánto no la llevás? De joda. Porque nosotros tenemos niñera a la noche. Eso es lo raro, porque lo raro no es que salgan los dos juntos. ¿Sabés qué? Pero salí solo. No, no pasa nada. Infiel atorante. ¿Sabés lo que voy a hacer? El fin de que viene Oki viene a mi departamento con Sasha, los cuidan a los chicos y nosotros dos salimos. 24 horas haciendo padres. Claro, a la noche se queda Oki con los dos, lo duerme, le da de comer, le cambia las pañales con caca. No, no, es cierto, estás aparte amigo. ¿Entendés? Te quiero ver amigo. No es solamente hacerle un regalito. ¿Cómo pensás que ahorraste a duerme? ¡Mirro! Se ríe. Ya sabemos cómo lo va a retar. ¿Es frustrante? ¿Es frustrante la sensación? Maname carita feliz. Cantando. ¿En qué sentido decís? Que te frustras. No sé amigo, yo imagino que te succionen ahí a pleno todos los días. ¿A aguantar? ¿A aguantar? No. ¿Es la situación más linda del mundo? Sí, pero yo ya estoy cansada. Hace cuatro años estoy... Ah, aguantando. Ya, a hora de la mamadera, se cortó. Esa no, ella no. Roma no toma la teta. Te matan cuatro, yo ya saqué una. Ah, para que salgan los cosos. Esa está preocupada. Escuchá, vos ya tomás taza. Mamadera no, coso grande. Teta no, teta no. Teta tampoco. Roma está muy preocupada por eso. Sí. No, no, Roma ya toma el taza. ¿Y hubo situación de infidelidad de parte de Lionel? ¿En qué momento? ¿Desde que empezamos la relación? Sí. ¡Ah! Mirá qué pícaro que esto. No, no, no. Yo creo que concreto también. Porque me han llegado mensajes, sí, sí. Pero para acá hablando, cuando recién nos conocimos. Cuando no nacieron los bebés. Cuando vivíamos un cañito. O sea, no teníamos hijos, éramos recién novios. ¿Quién pensabas cuando estabas con otra mujer? Ni siquiera novio éramos. ¿Quién pensabas cuando estabas con otra mujer? No me pidió ser novia. ¿Mientras estabas con ella infiel? No, no, no. ¿Quién pensabas? No me pidió ser novia. Vino a mi casa con los bolsos. El día llegó a casa. ¿Te duele? Ya vivíamos en cañita. ¿Qué te pasa? Ya habíamos pasado. Llegué al departamento. Ese departamento lo elegí yo para podernos puntos, para que les des una idea. Llegué y tenía la remera de él llena de labial. ¿Quién? No. ¿Te cuento la situación? Vampi, terrible. Te voy a contar la situación. ¡Oye, hermano! Les voy a contar la situación. Que actuaza con labial. No. Les voy a contar la situación. Esa noche salí. Te hiciste el trono ese día y te pusiste labial. No, mi vecino era Grego. ¿Ubicás a Grego Roselo? Bueno, era mi vecino. Yo salí con él, me dice, che, vamos a venir a un VIP. Es culpa de Grego. Fuimos al VIP y el chabón me llevó a un lugar donde tomábamos y había unas pibas ahí con labial, se pintaban el labio y te daban besos en la remera. Es lo más grucho que escuché en mi vida. ¿A vos te pasó? No, yo no soy infiel. Es más, es más. No, pará, no fui infiel, pará, pará. No fui infiel. Voy a contar algo. No fui, no me hagas un minuto de puta, boludo, dale. Esa noche había un... ¿Porro? No, no era, era el sobrecito abierto, vacío. Y ahí vos me dijiste... No, no era, estaba vacío. Había uno menos. ¿Qué? Había uno menos. Había tres de dos. ¿Vos lo tenés contado? Yo lo fui el fin de semana a ver a mi familia y lo conté, dije. Había una cajita de tres y había dos. Sí. Y me dijo que se lo había dado a Gregor Rosero. Él se está olvidando, pero me dijo que ese horror se lo había dado a Gregor Rosero que se lo había pedido a Gregor. Y Gregor tiene un... Es verdad, pero bueno. ¿Puedo ayudar yo? Dale, vamos. Leo es una persona que tuvo una fama terrible. Soy Luna, que YouTube, que es toda la facha del mundo. Y claro, y vos te apichaste al toque. Al toque. Sí, al toque. Al toque. Te clavó el hijo ahí de una. Mirá, me habla mi mamá y me dice. Ja, ja, dice las mismas mentiras que papá. Nooooo. Ah, ¿Daniel es mentiroso? Nunca te conté, pero yo la conocí a tu hermana. Ah, bueno. En Hessel. ¿Pero cuándo? No, hace mucho. No, pero mi hermana tiene 18 años recién cumplidos. No, ella tiene 21. No, 21. ¿Y hace cuánto fue esto? Tenía 19. Ah, ya está con la mira. En ese momento. Lio, perro. Mirá. La estás embarrando. Si no querés que acá vayamos al juzgado a firmar el divorcio, empezá a... Sabés que yo me quedo con todo. Tengo la llave en la caja fuerte, tengo todas tus cuentas de banco. Te hago mierda. Escuchaba que estante complicado lo que te estás diciendo. Mirá la Generación Z esta. ¿Cómo ves TikToks? Ah, mirá. Sí, sí. Miran TikTok todo el día. Están así. Mirá. Están en la Generación Z. Ah, Roma está tomando fernet. Mirá como un todo tranquilo ahí. Muy bien. ¿Te hiciste el fernetito? Sí. Pega el fernet ese, eh. ¿Está bueno el fernet? Ahora, Roma. Está mejor. No te asomes. Se estiraba. Para atrás. No, no, no te apoyes ahí. No te apoyes. Se estiraba de abajo. Bueno, pero sentate en el sillón. Bueno. Comer donde vos quieras. Si te portás bien, hay más huevo kinder. Bueno, me voy a tocar bien. Eh, ya estoy preparado, ¿no? ¿Viste? Sí. Vas bien. Soy su buen padre. Mira, me está mirando y imaginando que con sus ojos me está llamando. Y yo que ando improvisando. Tengo que decirte que...